250.000 toneladas de ayuda humanitaria ha recibido el centro de acopio del Salón Alas, que coordina el voluntariado del DIF Tabasco, para atender a las familias afectadas con anegaciones en la entidad. La presidenta del sistema DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, informó que con la ayuda recibida ya se ha podido enviar más de 100.000 toneladas a las comunidades, por lo que aseguró que todos los días sigue fluyendo el apoyo de otros estados que se han solidarizado con los damnificados. En total en toneladas serían como 250.000 toneladas de entrada y hemos repartido como 105, porque sigue llegando. En general, sí, estamos hablando de alimentos, agua, hidratantes, ropa. Diario se hace un recuento de lo que se entrega, por ejemplo, todo lo llevamos, que se entrega a cada municipio, a una comunidad, la verdad que sí, llevamos ese conteo. Y todo lo que entra por lo regular cuando llegan los trailers nos dicen traemos tanto de líquido, de agua, ¿ok? Y nosotros le damos entrada y se cuenta también. Y esa parte nos ha ayudado mucho a la licenciada Noris y a mí. Todos los días y en la noche hacemos un recuento de lo que nos llegó cuando ya está organizado. Y en función a las personas y familias que tienen los municipios, la lista que nos envían, vamos pues haciendo el apartado para enviarles la ayuda. Por su parte, la secretaria ejecutiva del voluntariado Noris Narváez indicó que desde el 4 de noviembre, cuando nuevamente se aperturó el centro de acopio, han recibido ayuda y despensas que se administran y reparten directamente a las zonas más impactadas. Los municipios a los cuales han enviado la ayuda humanitaria son a Jalapa, Jalpa de Méndez, Centla, Tacotalpa, Macuspana, Centro, Jonute y Nacajuca, contemplándose que en próximos días se envíe ayuda a Cunduacán y a Trapa. En un área afectada, reactiva inmediatamente la economía, reactiva la movilidad. Uno de los primeros apoyos que vamos a manejar actualmente y que estamos manejando van a ser, entre otros, el restablecimiento de la energía eléctrica. Tenemos comunicación directa también con los niveles de gobierno, como parte de un área de protección para poderse trabajar en conjunto. En total tenemos un grupo de 200 trabajadores concentrados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Estamos haciendo recorridos a los albergues justamente para poder llevar los apoyos. Vamos a seguir rescatando a las personas que se encuentran en áreas inundadas en conexión con Sedena. Reparto de víveres e insumos en los cuales somos ya parte de ese canal de traslado de apoyo. También el reparto de colchonetas, cobertores, así como 55 vehículos que son pick-ups, 14 grúas para poder hacer el desalojo de escobros y 3 vehículos anfibios que les llamamos Unimog. Tenemos un 4x4 para las secciones serranas que se tienen que accesar. En total son 30 vehículos adicionales a este proyecto y tenemos ahí 4 lanchas justo para las áreas en las cuales no se pueden entrar los vehículos anfibios. Se tiene que esperar a que bajen los caudales de agua porque, insisto, el agua es un conductor muy fuerte en la parte eléctrica y asociado a que falte equipo nos lo van diciendo y tenemos todo el equipo y personal de la CFE que estaría dispuestos a colaborar en este tema. ¿Qué es la función primordial? Somos solidarios con ellos y estaremos en todo momento dispuestos y puestos para poderles apoyar en todo el tema que se requiera para que la función primordial que tengamos no haya ninguna queja. Estamos de la mano con ellos, estamos enlazados en nuestro grupo de trabajo con la gente del gobierno del estado, con el gobierno municipal y con las otras entidades como un fin común. Aquí no estamos manejando una condición política, es simplemente que somos parte de esa comunidad y estamos asociados hasta que esto termine con ellos. Soy Iván Juárez Coello, pertenezco a la zona de transmisión Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Me encuentro apoyando aquí a nuestros hermanos tabasqueños. Llegamos aquí el día sábado y no hemos parado. Jornadas de 8 de la mañana a 10 de la noche. Justo en este lugar es donde llenamos los helicópteros de insumos de necesidades básicas. Se va un helicóptero, llega alguna comunidad de difícil acceso, regresa, lo volvemos a llenar. Son dos, son dos helicópteros. Nos trasladamos al punto de reunión, que es en el parque Tabasco. Para mí es la primera experiencia que me toca, el vivir una contingencia. Y pues son dos caras de vivir esto, porque por una veo a la gente sufriendo, veo a la gente muy necesitada. Y por otra parte es muy gratificante, porque veo la felicidad en sus rostros y veo como que no se sienten solos. Después cuando llegamos ven que estamos con ellos de cierta manera, hombro a hombro, luchando con esta situación que les tocó vivir. Y pues eso me llena en lo personal. Inclusive es difícil contener las lágrimas.